Un proyecto que es un frente parlamentario latinoamericano del Caribe contra el hambre y tuvimos la visita de parlamentario y parlamentaria de Paraguay, de México y Colombia con el presidente de nuestra corporación, Fidel Espinoza, para crear y dar forma en Chile a lo que es el frente parlamentario contra el hambre. ¿Por qué este planteamiento? Dado que nosotros tenemos en Chile una larga historia en materia de nutrición, pasamos por periodos de historia de desnutrición, pero ahora estamos en otro problema que es muy grave, que afecta al mundo y especialmente a Chile, que es el tema de la obesidad mórbida. Y creemos que hay que unir fuerza a nivel latinoamericano, en el Caribe también ocurren estos fenómenos y hay población también, por otro lado, que padece hambre también. Principalmente en el tema de obesidad yo creo que Chile tiene mucho que avanzar, Latinoamérica también, México también es uno de los países en el mundo que encabeza, desafortunadamente, los rankings de obesidad. Y si no unimos fuerza, no hacemos políticas públicas de prevención, de promoción de salud, no hay ningún sistema sanitario que soporte este modelo de vida que estamos llevando. El objetivo y el interés de los parlamentarios de Latinoamérica y del Caribe, en incluir a Chile, es dar la experiencia que nosotros estamos llevando en el mundo y que se ha exportado, sobre todo en materia de etiquetado de alimentos. Creo que Chile es ahí donde puede aportar muchísimo. Y también, por cierto, nosotros recoger experiencias en materia de prevención de la obesidad, que es una epidemia que nos está afectando. Por cierto, que si nosotros nos podemos enriquecer con proyectos de ley o leyes que existen en otros países y a su vez nosotros portar sobre todo este tema del etiquetado que se observa en todas partes del mundo con muy buenos ojos y ojalá poder contribuir en educación a nuestra población, que es muy básico este tema. Fundamental acá el tema de la educación.